el día de hoy estamos en worldmax con mayares vamos a intentar llegar al top aunque es muy complicado bastante porque el top está en el 5.000 yo voy para centros y en el centro hay mucha comida consejos de la vida se llama lol por si alguien se quiere unir estaremos así en un retiro tenemos igual 15 minutillos más igual hasta media hora media hora más tarde el pequeño comelario o venga crack cómete cómetelo cómetelo y me mato hijo de su tía es que yo quería comer a ver dónde estás pero la mano del server hay un petit tolas por lo menos en la partida ¿Dónde estás? Estoy al lado del tarjet ¿Te has cambiado el...? Sí ¿Ya está? Vale Sí, papá, no es ¡Hazemos nuestra técnica este! ¡Ay, me cae! Perdón Cómeme, cómeme, da igual, da igual Cómeme, cómeme No Cómeme No, es que hay uno grande Que se ha hecho venenoso Ya, ya, ya Y vamos Y presiento que va a morir, ¿sabes? Presiento que va a morir Vale, por aquí hay mucha peña ¿Tarjet es suscripto? Digo yo que sí, ¿no? Puede Vale No, no, vale, vale Voy a morir ese, es que lo presiento Presiento, vale Mira, me he inventado una canción Igual existe, que lo dudo, pero... ¡Oh, qué comidita, qué comidita! ¡Me la arrobaño toda! ¡Dios, loca! Ha muerto otro... ¡No! Aquí va súper bien Aquí ya súper bien ¡Ya, ya, chicos! Aquí le hago lo que es muyoso Venga, me comigo Bueno, vale Ya bastantes puntitos 700, no me mates No me sigas Aquí... Tú, el target para 18 No, 19 Ojalá muriese el target ahora mismo Venga, le hacemos la puñeta ¡Tarjet! ¡Tarjet! Que tienen una poción No, la has visto ¿Es este, el target? Sí Cuidado, güey No me mates Cuidado Ni yo a ti Se ha unido otro suscriptor Yo me voy Vamos para el centro Este tío va a morir ¡Míralo! ¡Qué parriquera, loco! Me lo he reventado Es que tengo un trucazo Y he matado a otro Porque, mira ¡No! ¡Muera! No pasa nada Cometela conmigo Hoy nos gustaría hablar De una situación Que hasta ahora Era nada para la palabra ¡Oh, me he matado a otro! ¡Sin querer! Tú, cómetelo Cuidado, cuidado ¿Qué? ¿Quieres que coge esa poción? Ya lo sé No voy a hacer mucho caso Estoy en el 51 ¡Tú, papá! ¿Qué me matas? Si era más enano Que a saber qué Ha muerto un tío Bien tocho Pero no No voy a jugar Porque no veas El gigante El target El gigante Lo agresivo que está Sí, tendrás que ver El target Ahora mismo Venga, top 10 Pero, madre mía ¡Uy! Los que han muerto ¡No! ¡Ven a caer! Aprenden 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 Vamos aquí Vamos al centro Bueno, básicamente Ya estamos en el centro Más o menos Pero al centro de todo Ven, ven, ven No, que aquí hay Vale ¿Hay alguno tocho? Aquí hay uno ¡Oh! ¡Ha muerto! Ahí ha muerto ¿No? Es verdad Ha muerto un azulito ¿No? No te la juegues mucho tampoco Hay quien no juega No van a hacer Ahí Si me entiendes ¿El target? ¿El target? No, tío Hay un oso panda Que me quiere encerrar Se ha hecho invisible El tonto este Pues vale Te paso por encima ¡Hija de eso, tía! ¡Y me salvo! ¡Y me salvo! ¡Invisibilidad, crack! Se fue No fuimos No Y me vuelve a cerrar Muy bien Que eres un crack Tú, tía Qué malas personas O sea, te lo juro Se han cerrado Sí Y me matan Tía, qué malas personas Tienes que auto Tío Es que tenía el invisible Y va y me vuelve a Enrollar Enrollar Tienes que autoenrollar Tú mismo Por favor Que alguien lo mate ya Sí, mañana Mala gente Te lo juro Qué mala persona Chaval Hermanos, telebueno Está en el puesto 39 Ojalá muriese Un azul Chicos Que estoy viviendo Venga Tres escritores Uno Dos ¡Oh! ¡Loki ha muerto! Ven conmigo Hijo de su tía Chaval, come Yo estoy de lo de uno Que no sé por qué Pero veo que va a morir Voy contigo A ver El tram ¿Dónde estás? Ahí Sí, va Se lo va a cargar El arco iris O yo Sí, me lo cargo yo El de antes El de antes Por puro De una mala persona No 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 Vamos juntos Al centro Ven conmigo Al centro Vamos Santa Claus Santa Claus Ya te veo Sí, vas a por encima tuya Venga Te has matado un tío Ay Te he muerto Ahí Vale Me piste este puentito Y te lo mato Que lo mato Nos va a hacer todo el día De la mala gente Es este Oh, no Venga Tranquilo A ver Cuidado con este tío Muere Pues no Ven, sígame ¿Qué dices? Quédate aquí Que aquí hay Cómeme A ver Me ha muerto el tocho Me pongo a uno Eres tú Ha muerto un Santa Claus Gigante Dios Te lo juro Por si no te veo Ah, vale Ya lo veo Uh, la gente está muy loca Ven, corre Ven, corre Oh Que muerto Que muerto Porque No sé qué me pasa La cabeza Te lo juro Chicos Estamos creciendo A ver Cuando tengamos invisibilidad Ya podemos hacer Lo que no os dé la gana Yo ya la tengo Ven aquí, corre Ahí hay cuatro puntitos Sí, mañana Pues sí Ah Pues te como Te estoy alimentando A ver ¿Dónde está? Para allá Voy para allá Hola Ha muerto el americano Sí, tú ¿Cómo? Que no eras tú Estás ahí vivo Ya tengo un vehículo Que ni me ayude Chopi, chopi Va a morir este Joder De aquí Bueno, voy a salir ¿Cómo voy a salir? Tú que me estás enrollando ¡Vamos! Pero como me reventó un tío Ah no, se salvó Dini la O lo otro Séjate O lo he dado Chopi, chopi Tanana Nanana 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 Hay un colador Tú, rusa Como me hagas el lío Yo creo que no es suscriptor Dudo que hay un ruso Que entiendo español En plan Súper bien Uy, Juan Uy, Juan Este Uy, déjame salir Me lo voy a dejar en paz Tú, tío Me cago en el suscriptor Te lo juro Chaval Me cargaba A uno mini Por... Mata... Mata el rojo Ese ama Creo suscriptor Y nada Mata, vení, mata, vení Está virando tu pantalla Y me he chocado A ver Se está uniendo Un mollón de subs Ya veis Un montón Un montón Ni me doy cuenta A ver Les voy a contar Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Tú, Marta Marta Cinco subsets Marta Tú, cargate a la Marta ¿Qué, Marta? Jo, vea La azul gigante Que tienes en la boca Pues ya está Me la ha reventado No ha muerto No es que te la re Y yo también No estoy llorando Pero bueno A ver Modos Pero venga Que montón de gente Ah, se ha unido La miau Hostia Es Es suscriptora Y la miau Ya, ya Siempre se ha unido Dos o tres veces Ya, eh A esta sección A esta Sección Oh Miau, amiga He reventado Un tío Sí, pues ¡Tú, Marta! Vale, chicos Nos tenemos que agarrar A Marta 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 Hostia Que salió a la pantalla ¿Cómo se llama? Nos sale mal la pantalla En un vídeo ¿A quién quieres que mate? ¿A quién quieres que mate? Al Marta 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 No A ver, Marta Tú, ¿quieres pico? ¡Oh! Sí, pues Está pillando Sí Marta Creo que ha muerto Creo que ha muerto Creo que ha muerto Creo que ha muerto No, está aquí Sí, está aquí Él trae un poco No Gabriel No, eh Es bastante No, eh Tú, esto está grande Gracias a mí Se me asignó Y se me asignó Y se me asignó Y se me asignó Y se me asignó Tócate a los pies Aquí la gente es gigante Juan, qué cabrito ¿Qué hago en el lag? ¿En serio? ¿Mi gusano? No sé ¿Qué le pasa en la cabeza? O si en la conexión O no sé qué Tú estás imposible El Marsig Madre mía Va a morir Va a morir Los tochos siempre mueren A ver, va a morir Venga Va a morir Marsig Es que te lo digo yo Está a punto de entrar en el tope Le faltan... Bueno, tampoco le falta tanto Le faltan 3.000 puntitos Nooo Me han hecho salir de la partida La conexión con el servidor Se ha perdido A ver... ¿Estoy solo? El primero... No Se me han ido a otra sesión Nosotros Ahora vengo Que me mato A ver si encuentro aquí Porque aquí hay poquísima gente Es que me voy a cargar El Marsig Ya vengo, eh Ya vengo a la sesión Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya veis que es imposible Llegar al top No hay nada de imposible Lo conseguiremos Deja un like Y lo comprobaremos Y lo comprobaremos Me da igual Bueno, si te dejas el like Y os suscribís Legendario gratis Y llevaréis al top En dos segundos Subiré un vídeo mañana Si llega más De cuantos likes Meta de likes Cinco likes Venga Pues cinco likes Para el próximo vídeo Hasta luego chicos Adiós